Lamentablemente al margen de lo estrictamente deportivo tenemos que hablar nuevamente de incidentes, de saqueos, de vehículos incendiados y de una especie de emboscada por parte de diferentes hinchadas, o barra brava mejor dicho, de diferentes clubes, no solo de Botafogo, sino también de Fluminense y de Flamengo, con en cierta forma la connivencia de la policía que siempre destrata o maltrata, mejor dicho, a los hinchas extranjeros, puntualmente a los argentinos, pero en este caso le toca a los uruguayos hinchas de Peñarol, miren las imágenes de este micro que fue incendiado, prendido fuego por los brasileños, miren la cantidad de sangre allí en las calles, bueno, en la víspera del enfrentamiento deportivo entre Peñarol y Botafogo por la semi de ida de la Copa Libertadores, que te contábamos y mostrábamos las imágenes, este violento altercado entre los hinchas de ambos equipos dejó un saldo de vehículos incendiados y saqueos allí en Río de Janeiro. Según reportes de medios locales, el conflicto se desató en la zona de recreo de Bandeirantes, un área de desarrollo de la ciudad brasileña, más de 200 hinchas del carbonero fueron detenidos en Río por enfrentamientos con la policía horas antes del duelo entre el club uruguayo y el brasileño, porque esto también hay que mencionarlo. Los emboscan muchísimos hinchas o barrabrabas de Brasil, responden, huyen, si alguno llega a esbozar algún comentario racista, van presos, los llevan presos, los detienen, les hacen pasar un mal momento, los retienen durante horas, durante días, inclusive además de hacerles perder el partido, tienen que andar o intentar evitar andar con las camisetas de Peñarol, que justamente fueron a eso, a vivir un partido de fútbol, por la violencia que tienen que soportar por parte de los hinchas, insisto, en cierta forma con connivencia de la policía en muchas ocasiones, que lejos de cuidar a los hinchas del fútbol, bueno, agreden a los uruguayos en este caso, pero en líneas generales sucede también con los hinchas de los equipos argentinos. Bueno, la policía brasileña justamente dijo que hinchas de Peñarol cometieron una serie de actos de vandalismo, incluyendo saqueos y destrucción de establecimientos comerciales y vehículos, claro, pero tal vez no mencionan que seguramente esto sucedió una vez que fueron emboscados, ¿no?, cuando comenzaron las corridas y demás, bueno, al mismo tiempo circularon videos de fanáticos brasileños robando pertenencias de los uruguayos en el ómnibus que fue incendiado. Durante el enfrentamiento, que se prolongó por aproximadamente dos horas, los seguidores uruguayos de Peñarol prendieron fuego varias motocicletas tras rociarlas con nafta. Además, un ómnibus fue incendiado, como te mostrábamos, y varios kioscos saqueados, según informaron medios de prensa de Río de Janeiro.